José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y su esposa María de Los Ángeles Pinedo, buscados por el gobierno federal por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y declaran en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Fuentes de la Procuraduría General de la República informaron que la detención del excedil y su esposa se efectuó durante la madrugada de este martes, en un operativo realizado por fuerzas federales en una casa particular ubicada en Iztapalapa, en el Distrito Federal. José Luis Abarca y su esposa aparentemente rentaron una casa de Iztapalapa a una señora clave para la captura de la pareja imperial. Esta es la casa donde fue detenido el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, junto con su esposa María de Los Ángeles Pineda. Se trata del número 27 de la Avenida Jalisco, en la colonia Santa María, hasta Huacán, en Iztapalapa. La vivienda tiene un par de habitaciones, un patio pequeño y se encuentra en una zona popular. En una de las recámaras aún se encuentran perros de compañía. En la operación diseñada por el Cisen, fueron arrestados por un grupo de élite de la Policía Federal en un domicilio donde se encontraban desde su desaparición y que rentaron por cuatro meses a una señora, quien fue clave para la captura de la pareja imperial. Los vecinos niegan conocer a la pareja de Iguala y por la misma razón rechazan dar declaraciones. Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde rinden su declaración. Abarca Martínez era buscado por las autoridades federales y el Gobierno del Estado de Guerrero por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y por desaparición forzada, delitos relacionados con la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas la noche del pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero. Esta es la colonia Santa María Estahuacán. El pueblo con encanto, que dice tenerlo en el arco de su entrada, lo ha perdido. En la calle Jalisco número 27 se ubica una de las casas con fachada gris y portón blanco que la madrugada de este martes fueron cateadas para buscar a José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda. Desde afuera se aprecia que las dos ventanas que dan a la calle se encuentran tapadas con papel blanco, mientras que la del segundo piso tiene una cortina gris. De acuerdo con testimonios de los vecinos, ellos no notaron el operativo y no sabían lo que estaba pasando. Habitantes de la zona aseguran que su calle, que se ubica a pocos metros de la avenida Hermite Iztapalapa y a un costado de la vocacional número 7, es como cualquier otra, con robos en ocasiones, pero tranquila. Sí, hay muy poca luz, pero es una calle muy tranquila, nunca hemos tenido problemas con los vecinos. Una vecina contó que la casa pertenece a una chica que la heredó de sus padres, pero que desde hace un año la rentaba una joven y su novio. No sé, yo nada más sé que ella sacaba a pasear porque veía al perrito de su cabrón. Por su parte, habitantes de la calle Miguel Hidalgo, que se encuentra en la parte de atrás de la casa, tampoco notaron ruidos extraños que les hicieran pensar que algo pasaba. El Universal Televisión